¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí es el Marino, comentando un nuevo vídeo. Y esta vez estamos aquí con... Fred... No, ¿cómo se llamaba este? Cerrado. El del silencio de las corderas. Ese, ese. ¡Dame tu carne! ¡Dame tu carne! ¡Estamos en el capítulo número 5 de Viajeros Espaciales! ¡Sí! Y vamos a ver, vamos a ver. ¡Madre mía, cuántas cositas! Esto es un cambio bestial. O sea, la casa ha crecido un pelín, ¿no? Un pelín, un pelín. Un pelín, ¿no? Esto es como los Sims aumentas las parcelas ahí. Los cofres de piedra ni te cuento. Bueno. Y ya veréis cuando tengamos suficiente cristal. Ah, que por cierto, hablando de cristal, que he puesto antes arena. Vamos a hornear aquí. A ver si... ¿Hacemos qué están de colores? Yo tengo 12 también. ¿Qué? ¿Tienes? ¿Tienes? Mira, mira, dale a Glass en el Ney. Dale a Glass. Mira cuántos hay. A ver, va, voy a mirar. ¿Glass? Sí. ¿Glass? Ah, pues sí. Son feos de narices, pero... No, no, no. Hay algunos que están chulos. Mira, vamos a hacer... No, no vamos a hacer... No vamos a usar el Glass. Este vamos a usar el Glass, el Clear Glass. ¿Lo ves? El... De la segunda fila, el segundo. Eh... El que es transparente. El Industrial Glass, ese. Clear, Clear Glass. No sé cuál dices. ¿De la segunda fila? No, ponen abajo un buscado. Ah, sí, sí. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Cómo se hace esto? Ahora lo explicamos. Vamos a ver. En este capitulín, ¿qué vamos a hacer? Pues, primero, vamos a decir qué hemos hecho, ¿vale? De fuera de cámara. En estos... Bueno, entre el anterior capitulo y este. Tarsia ha estado arreglando aquí la casita. Yo me he ido a buscar más ores, ¿vale? Que los tenéis aquí. O sea, todos los ores que no están quemados, los he pillado fuera de cámara. Me he gastado el piquito de hierro que me quedaba. He pillado mucho más carbón. He pillado más. Y he pillado un poquito de... Unos materiales que nos habéis dicho que empecemos ya. Y tenéis razón, tenemos que haberlo empezado ya. Que es del Tinkers, pero es de la segunda parte del Tinkers, ¿vale? Te voy a coger tu libro. O bueno, no sé. Bueno, puede ser el mío. Da igual. Da igual. Son iguales. Y tenemos... Vamos a actualizar este libro, ¿vale? Vamos a actualizarlo. ¿Cómo se actualiza? Pues simplemente sé... A ver... Material Sanju, V1... ¡Ah, no! Si está aquí en este. Vale, vale. No, está en este libro. Vamos a hacer el hornete este negro, ¿vale? Que se... Bueno, te explica cómo se hace en el librito. En las últimas páginas, ¿vale? Que hay que hacer grout. Que el grout se hace con arena, grava y clay. Esa grout se quema y te dan ladrillitos negros, ¿vale? Son ladrillitos negros. Haces unos cuantos crafteos diferentes para hacer el horno... No sé si se llama horno industrial de inducción. No tengo ni idea. O sea, el horno negro. Sí, que es en el que se consiguen más materiales por cada ítem, ¿no? Exacto, exacto. Eso va por lava, ¿vale? Si te lo pones en... Eso nos lo habéis dicho vosotros, por cierto, ¿eh? Sí, yo también me acordé porque ni me acordaba. ¡Ah! Mira, mira, mira. En el... Si te pones... Seguro que están mintiendo, Darmanino. ¿Qué? No. No, no, no. Eso sí que lo he jugado en la última serie que hice. Pero si te pones el libro este del Tinkers en el... ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Yo? He pillado la arena, Tarty. Eh... Para allá hay una playa. O sea, me pillé arena de ahí. Esto es... No, ya. Pero bueno, es por no hacer el agujero en la playa. Pues estás haciendo algo de casa, casi que es mejor hacerlo en la playa que hay. No, no, porque lo voy a llenar de arena. Uy, de tierra. Ah, vale, vale. Ahí está. Bueno. Estaba recogiendo minerales. Si te pones el libro en el crafting, te sacan otro, ¿vale? Te dan uno rojo. Y aquí dentro ya te explica más cositas del Tinkers Construct. De lo de hacerse el pico por piezas, hacerte el hacha... Yo esto sí que no me acordaba. Sí, pues... Esto mola. Lo único. No metas todos los dos libros. No, se puede crecer el anterior. No te preocupes. Se hace fácil. Ah, vale, vale. Vale, vale, vale. Estoy viendo aquí las cositas. Yo esto sí que no lo sabía que estaba en el libro. Amigo negro... Vale. Vale. No quiero esto. O sea, quiero ya que me expliques un poquito. Se le va la boya. Ah, mira. Te explica también. Si pones diamante, a un pico de estos lo mejoras. Te das 500 de durabilidad extra y todo ese rollo. Joder, madre mía. Joder, madre mía. Si le pones... Eh... Es... Te refieres en el que hicimos de la mesa, ¿no? Exacto, sí. Cuando haces un pico de esos, si le pones un diamante, le da 500 más. Si le pones una esmeralda, le aumenta el 50% de la durabilidad. Eso está bueno. Sí, pero... ¿Cuánta durabilidad tiene el pico en sí? Pues depende de lo que tú hagas. Bueno, si lo hacemos de 2.000... Depende mucho de las piezas que escojas. Ahora el negro que se pone. El rojo en el inventario te da el negro. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale. A ver, para hacer el hornete negrete este... Hornete negrete. Pero... ¿Tú qué estás? Ah, vale, pero no habrás... Da igual, se puede craftear el libro este. O sea, cuando queramos lo cogemos. Que se puede craftear, sí. No te preocupes. Si tienes el rojo, mira, yo tengo aquí el este y ya tenemos un libro de cala. Por eso, tengo el rojo. Sí, por eso. Tengo el rojo, tengo el rojo. A ver, con este. Vale, para hacer el hornete negrete tenemos que conseguir como mínimo nueve Seared Bricks, ¿vale? Que son los bricks de negros normales. Negros, ¿no? Vale, ¿cómo era para craftear entonces? Vale, espérate. Tengo aquí que he conseguido bastante fuera de cámara, ¿vale? ¡Uah! Cuánta cuida. Vale, me he pasado un poco con la clay, pero bueno. No, he sido yo. ¡Alto me ha pillado! A ver, perfecto. Vale, mete... Mete, digo... Voy a pillar tres de... Dos de arena, dos de esto y dos de esto y voy a juntarlos. A ver, crafteamos. Realizamos dos stacks de grout. Y con esto, con este stack, hacemos otros dos más. Vale, perfecto. Tenemos cuatro stacks de grout. Ponlo en el hornete, que se vaya quemando. A ver, pásamelo. Sí, eso es grout. Si lo quemas, eso te da un lingotito negro. ¿No tiene más espacio en el inventario o qué? No. A ver, pillo, pillo, pillo. Ahora la recojo. Vale, y mientras se va quemando, vamos a intentar hacer algún piquito, ¿eh? ¿O qué? Vale. 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 Voy a poner los dos stacks ahí. Vale, piquillos. A ver, entonces. Bueno, primero voy a liberarme de piedra. Sí, no, por ahora con dos stacks basta. O sea, tampoco te preocupes. Sí, sí, dos stacks he metido. Mira, tengo cuatro de mármol, si lo quieres. ¿Qué? Tengo cuatro de mármol. ¿Qué? Ah, de mármol. Pero horneado. Ah, no, de piedra. Tengo mogollón aquí de mármol yo también, ¿eh? Vale, vale. A ver. Esto había que hornearlo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como la cover. Sí, había. Voy a hornearlo. Tenemos que hacer... Espera, voy a ver si tenemos hornos mejorados. A ver. Furnan... No. ¿Cómo era? La... La... Minutos musicales patrocinados por Tartissim. La... 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 Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a pillar, por ejemplo, vamos a hacernos el... Eh, no me sale la palabra. La... Eh, el mango. Vamos a hacernos el mango del... Por ejemplo, vamos a hacernos... ¿Qué nos hacemos? Un pico, un... Eh... Yo votaría por hacernos... Un par de espadas... Muy... A ver, por ahora chotas no pueden ser porque necesitamos hacer la mesa... Definitiva. Yo tengo una de osmium. Vale, pues un pico. Un pico. No, para empezar a calentar un poquito. A ver, necesitamos patentes. Tenemos... A ver, aquí. Tenemos la patente. Platente. Platente. La... La platente. Es... Es la patente de un plato. A ver. Tenemos ya la cabeza del pico. Tenemos aquí el Scarecfix, eh. Vale, a ver. Ya tengo una patente. Vamos allá. Vamos a dejarla en el libro, en el resto de las patentes. Y vamos a hacernos la patente del mango. Que eso nos servía para todas, en verdad. La patente del mango... Que es un palito finito. La patente del mango es una patente diferente a la patente de la naranja. O a la patente del coco. Porque es mango. A ver, aquí lo cuenta todo. Ah, vale, 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 vale. Se ponía un palillo normal de madera. O sea, que... Vale. Eso, bien. Ahora, quiero ver cómo hago una picaxe gea. ¿Cómo se hace? Cuéntame, querido libro. T, vale. Ah, vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Madre mía. No. Hierro, olvídate por ahora. ¿Qué? ¿Por? No vamos a hacer un pico de piedra que va que chuta. ¿Por? ¿Por? Porque no podemos. ¿Por? En esta mesa de madera, en el park builder. Como máximo es madera o piedra. Sí. Ah. O sea, no, pero no te hagas ese cristalón. Ah. Pero si te lo he dicho, dar. No, no. Pero si te lo he dicho, dar. No me escuchas. Sí, pero hasta el otro queda un montón. ¿Qué va a quedar un montón? Sí, pero hasta el otro queda un montón. Entonces, de momento lo ponemos. Nada. Y mientras nos muatan aquí los bichos. Uy, ¿esto? Yo no lo quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hacemos así y luego lo rompemos? Sí, no. No te preocupes. No sobra arena. Esto... Oh, qué bonito. Vale, pues ya está. Yo qué sé. Voy a hacer uno de piedra para probar que esto funciona. Porque no sé. Yo ya no sé qué decirte. A ver. Ponemos palitroque. La cruz esta celestial. Y el picaxe. Y hacemos un pico de piedra totalmente normal. Vaya mierda de modo. Genial, eh. O sea, precioso. Y yo digo, guau, voy a hacer una cosa ultra especial. Toma, eh. Toma, toma. O sea, el pico es para ti. Un puñetero. No, no. No, no lo he hecho para ti. No, quédatelo, quédatelo. Yo también tengo uno super guay. Vaya mierda. Ah, Wendy. Pero no puedes hacer una especie de combinación entre pico y... Piedra con madera. No, de piedra. Pero igual puedes hacer un pico hacha. No, de piedra. Pero igual puedes hacer un pico hacha o un pico espada. Si, no, no. Aquí están, mira. ¿Seguro? En el Tool Station te salen los modelos de las herramientas y te ponen lo que tienes que poner dentro. O sea, que ahora mismo esto no sirve para nada. O sea, no tiene ningún sentido. Creía que sí. Porque no me acordaba. O sea, nunca había trabajado con las Tool Station y todo eso. Había trabajado con el horno negro. Pero con esto no. Pues mira, ya está claro que lo que tenemos que hacer es... Qué genial. Lo que tenemos que hacer es la Tool Forge. Ostras. Necesitamos para el Tool Forge cuatro bloques de hierro. Bueno, pues cógelos. No sé yo si me da la pena por ahora, eh. Hacer eso. Cógelos. Porque no tenemos hierro. ¿Por? Pero tenemos armaduras ya hechas de hierro. ¿Y qué? Y si no nos las hacemos de madera. ¿Cómo las has quitado? No, pero no tenemos suficiente hierro. No, pero no tenemos suficiente hierro. Pues igual es hora de ir a la mina. No hay hierro. No hay nada de hierro. Vale, pues me parece que la Tool Forge... Mira, voy a dejar aquí estos tres bloques para acordarme. Y vamos a dejarla por ahora porque no hay mucho que rascar. Esto es que no sé lo que es. ¿O sea, Stone Shark? ¿Para qué es? Pues dejadnoslo en comentarios. Pues dejadnoslo en comentarios. A ver qué es el Stone Shark. A ver qué es el Stone Shark. Tampoco... Vale, vale. Mira, esto no va a venir bien. Vale, vale, vale. Esto es como el Stone Negro. No va a venir bien. Vale. Vamos a ver. Voy a hacer una patente cualquiera y así me lo quito. Estoy en una cabeza de Creeper. No sé para qué servirá, pero la voy a hacer. Esta que la he visto antes. Ahí está. Ala. Ala. Fuera. Vale. Con nuestro ultrapico de piedra vamos a irnos a tirarlo al agua. Ya está. Es que, madre mía. Qué triste. Madre mía. Vale, a ver. Vamos a empezar. ¿Cómo se quita el mapa? Ahí. Vale. Con la C. No, con la C. No. Sí, porque con la C sale moto. Vale. A ver, vamos a hacer el horno este antes de que se caiga el capítulo. Que estamos haciendo aquí el tonto. Para nada. Vamos a ver. Necesitamos un smelter y... Controller. Lo iba a decir, ¿sabes? Madre mía. Smelter y Controller. Ahí está. Rodeando todo esto. Rodeando... Rodeando... ¡Oh! Un logrete. Bien. ¿Tengo dos libros negros? ¿Por qué tengo dos libros negros? ¡Sí! ¿A que te has cargado uno? No. ¿A que te has cargado uno? Uy. No. Que no, que no. Que me lo acaba de dar. Dark. Te lo has cargado. Vale. Un Sacred Tank. Que el Sacred Tank se hace con... Con, 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 con... Sacred... ¿Qué? No está. Tank. Perdón. Sacret no. Ja. Seared Tank. Bien. ¿Tienes uno de cristal? ¿Qué? Sí. Vale. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Qué? Vale. El Seared Tank. Lo dejamos por aquí. Ponemos uno de cristal y ya tenemos el Seared Tank. Bien. Más cosas. Dame más libro. Nueve Seared Bricks. Como mínimo. Vamos a tener que hacer más pero no pasa nada. Eh... Tenemos... Vale. Con esto vamos tirando. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Mierda! ¡Ah! He hecho dos Smelter y Controllers que no nos sirven. ¿Qué has hecho? Eran con dos. Eran con dos. Eran con dos. Con cuatro. Madre mía. ¡Qué asco! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Qué belleza! ¿Me has cogido tú los...? ¡Qué belleza! He hecho bloques. ¿Los qué? ¿De qué? ¿De negros? O sea, estos. ¿De qué? No, pero... ¿Están ahí? Se me han caído. No sé por qué del inventario y me han desaparecido. ¡Uy! Pues yo no los tengo. Igual voy a seguir. O sea... No lo sé. No lo sé. Me acabo de... De quedar un poquito... O... No sé. ¿Por qué? ¡Millao! Vale, a ver. El faucet ya me acuerdo como era el crafteo. Que era así. Y esto ya... A ver. Searet. A ver. ¿Nos falta? ¿Cuál nos falta? ¿Cuál nos falta? Tu, 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 tu... No, 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 no. ¡Uy! ¡Sí! ¡Maldito libro! Dime. ¿Cómo se llamaba esto? Casting table. Vale. No se parecen nada en Searet. Madre mía. Casting... Sí, hoy estoy contento. Hoy estás que pronuncias, eh. Claro, pero es que ahora no tengo lingotes. Ahora sí. No pasa nada. No pasa nada. Te queremos igual. Vale. Esto es así. Esto es así. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer dos de estos. Perfecto. Y me falta uno. Pero... Aquí no pone nada. ¿Cómo se llama? Drains. Amigo. Se llama Drains. Drains, 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 Drains. Aquí está, vale. Drains. Y estos tres voy a hacer dos también. Que sé que los vamos a necesitar dos. Perfecto. Voy a tirar las antorchas que no sirven para nada. Y vamos a ver. Eh... Toma mía, cuánta mierda tengo aquí. Tengo mucha caca. En el inventario. A ver. Esto fuera. Esto por ahora no. Vale. Vale. A ver. Y que faltaría... ¿Dónde están los bloques? Seis bloques. Tengo seis. Voy a hacer un poquito más. Este es un capítulo de crafteos, como veis. Este es un capítulo de crafteos, como veis. No, no. Sí. Sí. Vale. Voy a ir a encontrar los ingredientes para hacer el... El... El hornete negrete. Vamos a llevarlo. Vamos a dormir o vamos a hacerlo. Que lo pongas teniendo en cuenta la superficie de madera. Da igual. Yo pico por aquí y lo hago ya. Y ya está. Ah, bueno. Sí, sí, sí. No lo piques. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí sí. Ahí va. Mierda. No. Mierda. No. Ah, sí. Bueno. Puedo aprovechar la pared, claro. Sí, sí, sí. A ver. Mira. Sería... Estos son tres así, ¿vale? Tres en el suelo. Y ahora empezamos a rodearlo. Voy a Usasar. Voy a Usasar. Madre mía. Usasar. En sus mejores cines. En sus mejores cines. Usasar, ¿sabes? Dios mío. Vale. A ver. Esto sería. Usasar. A ver. Esto... A ver si me acuerdo cómo era. Smelter y Controller. Sear el Tank. Sí, ¿no? Creo... Creo que sí. Creo que sí. Madre mía. A ver. Ahora es. ¿Qué cosas más raras hace dar? Smelter y Controller no porque ya lo tengo. Sería... Y no me... Está aquí, ¿no? Aquí está. Smelter y Drain. ¿Eh? Se ha puesto... ¿Qué? ¡Joder! La he puesto mal. A ver. A ver cómo era. Es que no me acuerdo esto ya. No tengo tierra. Pues me ha puesto madera. A ver si era... Un momento. No he hecho dos. Smelter y Drain. ¿Dónde está? ¡Claro que sí! Pongo madera. Madre mía. Hoy estoy tonto, ¿eh? ¡Ah! Ahora. Vale. Smelter y Drain. Estas que te sales. Vale. ¿Qué más? Explica. Explica un poco por si acaso. Por si la gente ha saltado el capítulo a trozos. Explica. Explica un poco en qué va a consistir mientras el... Tú pones lava en el tanque. ¿Vale? En el Seared Tank pones lava. En el Smelter y Controller aquí pones. Te saldrá, ¿vale? Saldrán los ores que quieras quemar. Y esto es como un horno industrial de esos en plan de panadería. ¿Sabes? Sí. Pues ahí metes todo. Se va quemando y te da el doble de lo que te debería de dar. De la mena. O sea, si la mena normalmente te da uno. De la mena. O sea, si la mena normalmente te da uno, este horno te daría dos. Y estamos haciendo todas las partes que nos han dado un librito. Que por cierto, yo he hecho un Estos. Nos viene súper bien. Se ha hecho dos, pero no sé por qué no me sale. Así que voy a hacer otro. Traducción de un Estos. Un... Es que no me sé el nombre. Traducción de un Estos. Ya está. Eh... Lo que... Vale. Y ahora esto simplemente con rodearlo de bricks. Que me he quedado sin bricks. Voy a tener que hacer más. Joder. Odio cuando le das a correr y se queda medio lelo. En plan de corro, no corro, no corro, no corro. ¿Sabes? Vale. Vale. Me parece que no me van a bastar los Estos, eh. Hay que quemar más. Anda, que... Claro que sí. Pongo... Pongo un esmulter y controlo. ¿Sabes? Bueno, si sirve. Voy a usarlo. ¡No! Me queda uno. ¡No! Dime que hay más aquí. ¡No! ¿Qué? ¿No hay más graus? ¿Tú no habías pillado más? No hay más bloques negros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que sí. ¿De qué? ¿Del negro? El grout. ¿De qué? ¿Del negro? Pero... Yo no tengo nada, eh. Si te di cuatro stacks... Y nos han quemado cuatro stacks. Y no los habrás tirado. No, no. No los habrás tirado. De los cuatro que a ti no te cabían y me diste uno de cobblestone. ¿Te acuerdas? No los ha... ¡Ah! Sí, sí, sí. Aquí tengo dos de grout. ¡Ah! Sí, sí, sí. Aquí tengo dos de grout. Qué susto me has dado. Aquí tengo dos de grout. Yo me estaba acojonando. Digo, no puede ser. Vamos a quemar rápido esto. Hacer al menos el horno. Para ver qué funciona. Y estar tranquilo y dejar el capítulo ya para el siguiente. Que llevamos ya veinti-algo minutitos. El siguiente iremos a la mina. Probablemente. Y al final del capítulo continuaremos con esto. Porque si no, dos capítulos seguidos de crafteos. Nos vais a mandar a la mierda. Voy a intentar conseguir esto rápido que llevamos ya veintisiete minutos. Así que... Veintisiete ahí está. Bueno... Pa' que los quejéis, eh. Pa' que los quejéis. Veintisiete ahí está. Bueno, esto lo tendrás que... Esto lo... Esto lo tendrás que editar, eh, Dark. Porque... Pero hay muchos momentos que no sé qué hacer. Hay muchos momentos de... No, no va, no va. Joder, ¿por qué no va? Esto tiene que ir. De... No va. Que hay algo que falla. La, 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 la. Mmm. O observarlo. O eh... Uy, o observarlo. Observarlo detenidamente, suscriptores. Y nos comentáis a ver qué es lo que nos está fallando. No tengo ni idea de lo que me está fallando. Puede que sea por las esquinas. Que puede que haya que poner las esquinas. Que yo no las he puesto. Y me suena de que hay que ponerlas. Pues... Ahí tienes... Pricks. Pues... Ahí tienes... Pricks. Pricks. Que ya tenemos un tiempecillo. Ok. A ver. A ver. Ok. Vale, me faltan dos más. Dos más. Dos más. Estos negretes. Negrete. 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 Por aquí tienes dos. Por ahí tal. O sea, aquí tienes... Por aquí tienes dos. Por ahí tal. Ya sabremos si va uno. Bueno, también puede que necesite tres. O sea, uno. Dos más. Es que... Lo he puesto uno más. Y no sé si está bien puesto. Sí, 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 sí. Es que si no acabamos este en este capítulo, ¿cuándo lo acabamos? Nunca. Y lo sabes. No, pero si esto es edición que te va a tocar. También. No, pero si esto es edición que te va a tocar, nada más. Da igual es lo que hay. También, también, también. Da igual es lo que hay. Va, una más. Se pierden los bloques. Me cago en su leche. Cuando se te pone, pero no se te pone. Sí, pero es por el lag del server. ¿Sabes que parece que se pone, pero no? Pierdes el bloque. No sé por qué hay lagos. Sí, pues... Eso es una gracia... Había gastado todos. Me ha recuperado. Lo he recuperado. Ah, no, 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 no. Había gastado todos. Lo he recuperado. No, no va. ¿Por qué no va? Oh, sí, sí, sí. Qué va, sí, qué va. Sí. Sí. Ya está, ya está. Ya tenemos el hornete. Mira cómo se quema ahí. ¡Vale! ¡Bien! No, no, aún no he puesto nada. Pero eso se... O sea, salta así. ¿Pero has puesto lava? Porque... Para que veamos que está encendido. O sea, esto, cuanto más... Aquí en el tanque. Y la lava dónde se supone que va. En este tanque. Lo explicaremos en el siguiente capítulo cómo funciona todo este rollo, ¿vale? ¿En este tanque? Uy. Vale, pues nada. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Espero que os haya gustado, la verdad. Nos ha costado un poquito. Vaya fail de Tool Station, que hemos hecho un pico de piedra que no sirve para nada. Pero bueno. Muchas gracias a todos, de verdad, por verlo. Muchas gracias por darle un like. Decidme en los comentarios si... Lo de la Tool Station siempre he quedado con dudas. Yo creo que no solo hace picos de piedra. Pero no estoy seguro. Si vosotros controláis esto, decídmelo. Porque no tengo ni idea. Así que bueno. Lo dejamos por aquí en el siguiente capítulo. Y nos vamos un poquitín de mina a ver si conseguimos yerrete. Y también conseguir lava para ir dándole esto caña. Y bueno. Eso es. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.